hola muchachos cómo están estamos trayendo una build para diablo 4 después de un buen rato que ya ha empezado la temporada yo lamentablemente no pude empezar la temporada desde el inicio he empezado a jugar recién hace algunos días este personaje lo armé en algunos días jugando pocas horas en verdad y hemos podido armar algo bastante bastante bueno esta es una build de lanza de rayo de mago y lo que están viendo ahorita en pantalla es uber lilith o el eco de lilith que es yo diría uno de los jefes más difíciles dentro del juego y la build tiene mucho mucho daño como para pegarle lo suficientemente rápido y matarla este relativamente cómodo gran parte de la pelea con uber lilith es maña también de saber que las mecánicas que en realidad se resumen en correr en círculos básicamente pero para mucha gente se puede hacer un poco complicado de todas maneras y fuimos el día de ayer que ya tenía la build prácticamente yo consideraba que ya estaba hecha y hemos hecho tres intentos para matarla y en el tercer intento sea muerta las otras veces era básicamente porque alguno de estos proyectiles blanquitos me golpeaban y es básicamente correr en círculos para que no te golpeen o tirar alguno de los escudos que te dan muchísima mitigación en general y como les digo el daño está súper fuerte y el aguante es lo suficiente como para poder matar a esto acá estamos peleando contra uber duriel un duriel de nivel 200 y lo hicimos en solitario después de eso ayudamos a algunos amigos a matar este uber duriel así que podemos matarlo ya sea para nosotros o para ayudar a algunos amigos como pueden ver el daño es súper súper fuerte uber duriel de nivel 200 se muere es súper fácil y pueden ayudar a algunas otras personas si quieren a conseguir sus ítems y armar su equipo y todo ese tipo de cosas después de esto creo que estuve haciendo un foso de nivel 106 ahí estamos haciendo al jefe de nivel 106 he hecho 109 como máximo y no es no he pusheado no todos los todos ha sido el primer intento y básicamente eso no tengo tanto tiempo como para jugar durante el día así que básicamente lo que puedo traerles es lo que están viendo en pantalla que jugamos en las noches esto de aquí es una el evento nuevo las hordas infernales de nivel 8 este es el nivel más alto de las hordas infernales y nos ha salido bastante cómodo también hemos podido hacer eso y con eso creo yo que hemos hecho todo el contenido del juego como tal que tiene actualmente con este personaje que está muy muy fuerte vamos a explicar cómo funciona esta build te voy a enseñar qué cosa debe llevar y todo lo demás pero antes de eso unas pequeñas aclaraciones que siempre pasan en la mayoría de vídeos que subo muchas veces yo subo un vídeo y la gente me dicen oye yo tengo lo mismo que tú tienes pero cuando utilice el personaje no pego lo mismo que tú pego la mitad del daño tú pegas no sé cuántos millones yo no yo no pego tantos millones y no sé qué y no sé cuánto la mayoría de gente que dice esto generalmente se caga en la vida en el vídeo y se pone cualquier otra cosa algunas cosas que vale la pena remarcar a pesar de que este lo voy a mencionar es que este personaje está en nivel 100 así que si quieres ver todo el potencial del personaje trata de subir a nivel 100 esta temporada es súper fácil subir a nivel 100 también con el tema de los de las brújulas compases o como se llamen estas cosas de aquí puedes hacerlo desde nivel 1 creo que te dan las brújulas nivel 2 y puedes llegar hasta nivel 8 si tú puedes hacer el nivel 1 quédate con nivel 1 nivel 2 nivel 3 lo que hagas más rápido te va a dar mucha experiencia te va a dar mucho oro y también te van a dar muchos materiales así que hace eso con eso vas a poder subir de nivel ponerte tus puntos paragon vas a tener tus glifos tus glifos deben estar en nivel 21 mucha gente se ponen los glifos y nunca lo sube de nivel mucha gente se pone los glifos y los sube a nivel 15 porque con eso ya tienen el radio máximo pero cada nivel que suban del grifo es súper importante les va a subir mucho daño así que tengan en cuenta eso otra cosa también que es importante es que mucha gente dice a ya me pongo los únicos que van en la build y después de eso ya me olvido del resto de cosas y este me puedo poner cualquier cosa la vida va a funcionar pero no va a funcionar igual un ítem único pero perdón un ítem legendario tiene su aspecto legendario que es lo que está abajo yo te voy a decir que aspectos legendarios van a en cada parte del equipo pero también aparte del aspecto legendario tienes otras opciones adicionales si vas a cambiar el aspecto legendario por otra cosa que también pasa mucho que dicen no kevin no no me gusta lo que estás poniendo tu aspecto legendario yo voy a poner lo que yo quiero bacán si te funciona súper bien pero si no te funciona es tema tuyo que has decidido ponerte otro aspecto legendario y pasa mucho la gente se queja conmigo no me funciona a pesar de que lo armado totalmente diferente a lo que me dices este otra cosa también son las opciones del ítem los ítems aparte del aspecto legendario vienen con hasta tres opciones aquí por ejemplo pueden ver que tiene 808 de vida 3 de mana por segundo reducción de recuperación si yo te digo que son esas tres trata de tener esas tres o trata de tener dos de tres no te pongas cualquier mierda lo primero es tener el aspecto legendario lo segundo es conseguir otro ítem que tenga estas tres opciones y después le pones el aspecto legendario y reemplazas tu casco aparte de eso tener los templados que son lo que viene de abajo que dicen más uno a calor más 5.5 por ciento de probabilidad de lanzar rayo de lanza de rayo eso de allí también es importante y eso se pone con el herrero y te puede salir como que no entonces son varios crafteos que tienes que ir haciendo ir mejorándolo poco a poco entonces tienes tu aspecto legendario luego tus tres opciones luego tus dos maxeados y mejor dicho tus dos templados y después de eso con el herrero puedes maximizarlo al maximizar todos los valores de este ítem suben y cosas como la vida en la probabilidad de golpe afortunado el mana por segundo todo eso va a ir subiendo y vas a tener más beneficios en general del ítem entonces todo eso es súper importante y finalmente los ítems pueden venir con estrellitas este al costo del nombre ves que hay una estrella te puede venir de uno a tres estrellas que quiere decir eso las estrellas quiere decir que han inflado los tres valores iniciales del ítem eso de vida mana por segundo y reducción de recuperación que están en este casco puede salir una estrella y eso quiere decir que van a tener valores más altos eso es importante y te sirve mucho pero no es determinante en que la build vaya a funcionar o no entonces tenga en cuenta eso cuando vayamos a estar haciendo esta build otra cosa que también es importante es cuando vamos a pasar a esta build cuando puedo armar esta build tenemos varios ítems únicos que yo creo que son buenos tenerlos tenemos el cristal e invertal fracturado tenemos el bucle y de decente de tal rasha tenemos la voluntad de divault y tenemos la reliquia de eso que son unas botas de todo esto lo más importante yo diría que es el amuleto el amuleto cae de un jefe que se llama lord sir que se encuentra en esta parte de acá tendrías que matarlo varias veces en esta parte de aquí que se llama el camino oscuro por ahí encuentras al lord sir y te pide unos materiales que son estas sangre sangre exquisita con la sangre exquisita puedes invocar a lord sir y lo matas hasta que te caiga yo no he matado ni una sola vez a lord sir como he sacado yo mi amuleto jugando el juego te puede caer de maría infernal te puede caer matando bichos en general te puede caer matando a otros a otros ubers y también te puede caer de los cofres que te dan de la mecánica de la liga cuando vas matando bichos vas juntando puntos en la mecánica de la liga te vienes a este sitio que es sarvincet y acá hay un npc que te da cofres vas abriendo los cofres y eventualmente te va tirando ítems a mí me cayó este amuleto dos veces uno sagrado en el nivel de mundo 3 y desde ahí me lo puse y funcionaba y después de eso lo conseguí ancestral y cuando lo conseguí ancestral lo reemplacé y básicamente con eso estuve esto yo diría que sería lo más importante para conseguir el resto de cosas es parchable con las cosas que te puedes ir colocando cómo puedes conseguir este amuleto si es que no lo consigues dentro del juego lo puedes conseguir comprándoselo a otros jugadores hay esta página de intercambio donde tienes que agregar gente que está vendiendo esto acá está el fractured winter glass el dibujo no es el mismo pero el nombre es lo que importa y están desde 15 millones 20 millones 10 millones ahorita haciendo la mecánica de la liga conseguir 10 millones es súper fácil haciendo un compás o una brújula de nivel 3 o 4 y cobrando todo en oro te dan como 30 y tantos millones creo es relativamente fácil de hacer puedes comprarte cualquiera de estos y con eso arrancas y después puedes ir mejorando tu amuleto hasta conseguir mejores roles pero básicamente eso Kevin no sé cómo funciona esta página no lo voy a explicar aquí porque es muy difícil o mejor dicho sería muy largo el vídeo pero te voy a dejar el vídeo de mi amigo espía tv que te dice cómo usar la página de trade para vender totalmente legal esto de acá es una explicación de cómo funciona esta página y como lo dice el título esto es legal esto es básicamente contactar con jugadores que no conoces que tienen el ítem y que quieren venderlo y darle una cantidad de oro a cambio del ítem y básicamente es eso entonces te voy a dejar el vídeo para que puedas comprarlo si es que si lo necesitas yo diría que por fuerza esto es lo que más necesitas para armar la build y después el resto de ítems únicos no son tan relevantes pero son importantes este pantalón cae hasta por las puras de uberduriel así que simplemente después haces uberduriel y ya estás y el resto de cosas también este anillo cae hasta por las puras de tal racha esto de acá si tienes que tener un poco de suerte pero tampoco es imposible de conseguir pero yo diría que lo más importante es este amuleto facturado como tal otra cosa también es cómo funciona la mecánica de esta build esta build requiere de presionar varios botones a mí me parece divertido presionar varios botones a otras personas no tanto pero básicamente es matar con lanza de rayo lanzamos lanza de rayo no tenemos ni siquiera que apuntar la lanza de rayo simplemente presionamos el botón de lanza de rayo mira mi mouse está por acá lo lanzó y se va a buscar a los enemigos y les va haciendo daño 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 con eso es con lo que matamos nosotros para poder lanzar la lanza de rayo más veces porque tiene un tiempo de cooldown ves que tiene 13 segundos y va bajando 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 nosotros tiramos orbe gélido que no hace daño sólo nos sirve para que estos 13 segundos se reduzcan mucho más rápido y podamos lanzar lanza de rayo nuevamente lanza de rayo nuevamente lanza de rayo nuevamente y así entonces es un combito entre orbe gélido y lanza de rayo este orbe gélido funciona porque porque tenemos el amuleto el amuleto activa ese efecto de reducir el tiempo de la lanza de rayo tenemos un bufo que tenemos corrientes inestables este bufo nos dura un tiempo y vamos a ir este vamos a ir lanzándolo cada vez que tengamos disponible entonces es lanzar el bufo estar golpeando con orbe gélido y lanzar lanza de rayo las veces que podamos lanzarlo y básicamente con eso estamos puedes ponerlo en el orden que tú quieras si tú sientes que es mejor ponerlo en la parte de aquí abajo en el clic secundario en el clic primario y cosas por el estilo ya tú lo puedes poner en donde quieras no puede cambiarlo porque está con cooldown pero básicamente eso luego de eso tenemos teletransportar que es para movernos y básicamente eso es todo y tenemos dos escudos tenemos un escudo que nos da armadura glacial que nos da mucha mitigación de daño y aparte cuenta que cuando lanzamos un escudo tenemos otras habilidades que nos dan más daño al tener un escudo encima y eso de acá lo activa y esto mitiga mucho el daño y tenemos otro escudo que es escudo ignio que nos hace inmune a cualquier daño durante un pequeño periodo de tiempo entonces cuando vamos a lanzarnos enfrente de un jefe que está lanzando algún daño súper fuerte o en medio de un montón de enemigos presionamos esto y somos inmunes si tú quieres puedes jugarle al tekken y presionar todas las botones y presionar todas las cosas todo el rato la build va a funcionar pero que sepas que cuando estamos haciendo contenido súper alto como fosos de nivel 100 a más o cuando estemos haciendo las brújulas estas de nivel 8 que son las más altas y los jefes sean bastante recios alternar estas habilidades es muy 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 útil si presionas una no presionas la otra esperas un rato que se acabe y luego presionas la otra para que vaya utilizándose el tiempo restante de la otra y así vas alternando entre uno y otro porque si presionas los dos a lo loco te vas a quedar sin ningún escudo y puede ser muy fácil que te mate algún jefe fuerte entonces si tú quieres puedes jugarle a lo loco vas a tener menos eficiencia en la supervivencia de la build pero si lo haces de manera ordenada y vas esperando mientras va lanzando las demás habilidades tampoco es tan difícil la verdad porque estás espameando el resto de habilidades y cuando presionas una activas recién la otra y cuando se activa cuando se acaba esa recién activas la otra es mucho mejor es mucho mejor para este tus habilidades aparte mientras estamos lanzando todo eso van a ver como que esto estas burbujitas de rayo que están en el suelo cuando las agarras se llena esta barra de acá abajo y van saliendo rayos de tri de ti y va haciéndole daño a los enemigos esto ni siquiera tienes que pensarlo mucho simplemente mientras vas avanzando vas recogiendo estas burbujitas de rayo y van haciendo más daño y básicamente es eso lo que tenemos que tener en cuenta para hacer que funcione la build que llevamos de ítems importantes no ya habíamos mencionado que llevamos el cristal invernal fracturado llevamos este este cae del orcir tenemos el bucle irrevocente de tal raya este cae de este de cómo se llama este men cae de aquí donde encontramos a este jefe uber que ya se me fue el hombre pero está aquí al costado de este weipon del álbum de susurros y te cae relativamente seguido en la voluntad de tibaul cae de duriel que también es otro jefe uber único te puede caer de otros lados también igual pero aquí llueve en este sitio de acá en la grieta abierta que está al costado de gaecal invocas a este jefe y caen un montón de tibauls como tal también caen un montón de reliquias de su en cualquier parte del mundo y con que tengas eso ya estás que es importante en esta vida importante es tener reducción de recuperación para que estas habilidades que están en cooldown puedan volver a utilizarse lo más rápido posible así que tenga en cuenta el cooldown en la mayor partida de partes que puedas roler cooldown o reducción de recuperación en español y también la probabilidad de golpe crítico y el daño de golpe crítico la probabilidad hace que golpes gol daño crítico y el daño de golpe crítico hace que ese daño se multiplique si yo abro esta pestaña y bajo tengo actualmente por acá debe estar acá tengo probabilidad de golpe crítico 33 por ciento y daño de golpe crítico mil 715 por ciento aparte de eso tú puedes potenciar tu probabilidad de golpe crítico para que tus golpes suban con poción o un elixir de crítico que se llama elixir de precisión y te puede ayudar eso si tienes una probabilidad de golpe crítico bajo estas botas de aquí hace que cuando tiramos este un un evadir estuvo a nuestro nuestra probabilidad de golpe crítico entonces es por eso que subió de 30 y tantos a 60 creo tiro acá ahí está subió a 60 entonces es importante con las botas subimos mucho la probabilidad de golpe crítico y tenemos que lanzar un evadir y básicamente con eso tenemos entonces estas botas este anillo este pantalón nos sirven esto para más daño esto para reducción de cooldowns y para más daño esto para este reducir el tiempo de perdón el costo de recursos que son las voluntades de devout pero si no los tienes puedes llevar otras cosas si no los tengo que llevo unas botas con velocidad de movimiento y que tengan inteligencia y este vida un pantalón que tenga armadura vida este regeneración de mana por segundo un anillo que tenga probabilidad de golpe crítico daño crítico velocidad de ataque que es básicamente lo mismo que tenemos en el otro anillo que tiene velocidad de ataque daño de golpe crítico arriba tiene inteligencia este acá ni siquiera está perfecto eso debería tener probabilidad de golpe crítico en la parte de arriba en lugar de inteligencia entonces esos son los únicos ahora vamos con los legendarios te voy a decir los poderes legendarios y después te voy a decir las opciones que deben tener los ítems legendarios el poder legendario del casco es velo de nieve que nos da este un beneficio de reducción de daño tenemos en la armadura concentración que también nos da un beneficio de reducción de daño ese es el aspecto legendario en el guante estamos llegando oleaje de tormenta que nos da daño en el arma estamos llevando energía astillada que también nos da daño y en el anillo estamos llevando orbe gélido que también nos sirve para el tema del daño entonces esos son los aspectos legendarios que van en los ítems luego las opciones que deben ir en cada cosa es en el casco vida mana por segundo para que nos ayude cuando no tengamos el tibault este y reducción de recuperación hemos dicho la reducción de recuperación es súper importante luego de eso con el templado le vamos a poner calor que eso se hace con el herrero y probabilidad de golpe afortunado de lanza de rayo también tiene que salir cual esas dos tienes que tener en el casco si no te sale en un casco y te salió solo una y la otra ya se te acabaron los los templados consigue otro casco y trata de sacarlo en el peto vamos a llevar inteligencia mana por segundo porque necesitamos ese recurso y armadura para poder mitigar el daño en el templado vamos a ponerle calor y vamos a ponerle probabilidad de golpe afortunado de lanza de rayo en los guantes vamos a necesitar velocidad de ataque probabilidad de golpe crítico y daño crítico eso es algo que vas a necesitar tanto en el guante como en los anillos velocidad de ataque probabilidad de golpe crítico y daño crítico y en el templado le estamos poniendo más daño de golpe crítico y este probabilidad de golpe afortunado de lanza de rayo eso lo estamos sacando en el guante en el arma estamos sacando inteligencia vida máxima daño de golpe crítico esas tres necesitas aparte la los templados que le estamos sacando es más daño de golpe crítico probabilidad de repetir la lanza de rayo tanto por ciento eso de ahí es súper importante en el anillo estamos sacando velocidad de ataque probabilidad de golpe crítico y daño crítico acá tiene inteligencia pero no es lo mejor como les digo yo no estaba jugando tanto rato no he podido conseguir todo acá tengo un anillo que voy a trabajar después este sería el anillo correcto pero yo tiene velocidad de ataque probabilidad de golpe crítico daño de golpe crítico y este sería el anillo bueno no el bucle de control este de acá acá lo tengo con inteligencia tendría que rolearlo o mejorarlo y el templado debe tener reducción de recuperación de lanza de rayo para que se pueda lanzar varias veces y daño de golpe crítico también les sirve y eso serían los ítems legendarios con sus aspectos legendarios con las tres opciones y con los dos templados que pueden repetir este vídeo hacia atrás las veces que quieran para poder ver las opciones ya les dije básicamente que es lo que deberían llevar si no tienen los los únicos este por fuerza si traten de llevarlo el anillo de acá si no lo tienen pueden copiar otra vez el otro anillo de arriba las botas velocidad de movimiento el pantalón que tenga inteligencia armadura y regeneración de mana por segundo que creo que también les sirve al igual que está en el peto entonces eso es lo que tendríamos por ese lado en las habilidades tenemos que llevar descarga ignia dos puntos luego de eso orbe gélido un punto luego de eso centellas un punto y luego lo potenciamos un punto y un punto hacia acá abajo acá tenemos por los ítems tenemos tres puntos de esto pero eso no lo colocamos luego de eso escudo ignio un punto luego de eso teletransportar tres puntos tenemos aquí y lo mejoramos hasta este lado que es teletransportar resplandeciente tenemos armadura glacial un punto y lo mejoramos hasta armadura glacial resplandeciente tenemos de pasivas tres puntos en cañón de cristal un punto en sintonía elemental luego de eso tenemos un punto en lanza de rayo y lo mejoramos hasta lanza de rayo invocada luego tenemos cuchillas gélidas un punto y lo mejoramos hasta cuchillas gélidas convocadas luego tenemos pasivas tres puntos en alineación de elementos en escudo de mana en protección y tres puntos en magia de precisión luego bajamos un poco más y tenemos tres puntos en la pasiva descarga estática tres puntos en la pasiva velo glacial un punto en llamas interiores tres puntos en llamarada flamérica luego bajamos un poco más tomamos un punto de corrientes inestables y lo mejoramos todo hasta corrientes inestables superiores un punto de la pasiva corrientes cargadas y tres puntos de electrocución finalmente tomamos el punto de energía rebosante que es esta de aquí y con eso acabamos el tema de los puntos si hay alguna otra cosa que tengamos con color azul pues es eso ahí se me estaba yendo hemos llevado la pasiva dominio de conjuración tres puntos también eso sería todo por ahí en el tema de encantamientos vamos a arrastrar la habilidad de cuchillas gélidas y vamos a llevar el encantamiento de descarga ignia estas dos encantamientos deben ir simplemente lo arrastran y lo tiran ahí y se va a colocar el encantamiento en el tema del tablero paragon el primer glifo que vamos a colocar sería elementalista que va aquí lo debemos tener en nivel 21 y estos son los puntos paragon del primer tablero pueden ponerle pausa el vídeo para poder copiarlo luego en el tercer tablero vamos a colocar el tablero que tiene el nodo de maestro de encarga el segundo tablero es el que tiene el nodo de instinto ardiente y debe estar colocado en esta parte de acá aquí vamos a colocar el glifo de táctico y debe estar en nivel 21 y estos son los puntos que deben llevar en este tablero pueden ponerle pausa al vídeo para poder colocarlo luego en el tercer tablero luego en el tercer tablero vamos a colocar el tablero que tiene el nodo de maestro de encantamiento y debe estar en esta parte de acá abajo llevamos el glifo que se llama desatar en nivel 21 y estos son los puntos que deben colocar en el en el tablero paragon pueden ponerle pausa al vídeo para este para colocar los puntos luego de eso vamos a subir al cuarto tablero el cuarto tablero debe ser el que tiene la pasiva esta de acá destino frígido y esta sí la vamos a tomar debe estar colocada en este sitio llevamos el glifo de cargado y debe estar en nivel 21 y los puntos paragon son los que ven aquí pueden ponerle pausa al vídeo para ver cuáles son los puntos luego nos vamos a ir hacia la izquierda y vamos a tomar el tablero que tiene invocador elemental y vamos a tomar el punto le vamos a llevar el glifo de conjurador y debe estar en nivel 21 y lo vamos a colocar así estos puntos paragon pueden ponerle pausa al vídeo para poder colocarlos luego de eso vamos a regresar y del tablero que tiene este destino frígido nos vamos a ir a la derecha y vamos a colocar el tablero que tiene el punto de conducto constante no vamos a tomar este punto solamente para que tengan la referencia de cómo debe ir el tablero vamos a llevar el glifo de hazaña en nivel 21 y vamos a poner los puntos paragon de esta manera pueden ponerle pausa al vídeo si quieren verlo más a detalle luego vamos a subir y aquí arriba vamos a llevar el tablero que lleva el nodo de calor abrasador y tiene que estar colocado en esta parte de arriba a la izquierda no lo vamos a tomar vamos a venir por este camino vamos a llevar el glifo de hazaña en nivel 21 y vamos a tomar estos puntos que están aquí pueden ponerle pausa el vídeo y finalmente nos vamos a venir acá a la derecha y vamos a tomar el tablero que tiene el nodo de sobrecarga estática y debe estar colocado en esta en esta orientación no vamos a tomar el nodo vamos a ponernos el glifo de devorador de fuego debe ser en nivel 21 y nos vamos a poner estos puntos que ven en el tablero puede ponerle pausa el vídeo para ponerlo más a detalle y eso sería básicamente el tema de los puntos paragon yo actualmente estoy llevando el casco de arlequín porque están cayendo muchos super únicos la verdad tengo dos cascos de arlequín no he jugado tanto en esta temporada están cayendo mucho más seguido y porque llevo el casco de arlequín porque me da mucha reducción de recuperación y eso me alivia bastante el no tener que tener tanta reducción de recuperación en el resto del equipo este casco normal tiene vamos a quitarlo para poder verlo más a detalle tiene 8 por ciento de reducción de recuperación si pueden tenerlo con estrella es mejor y si tienen máximo si lo pueden tener maximizado es mejor porque les va a subir mucho más la reducción de recuperación esto ayuda a que la lanza sea mucho más seguida pero no es obligatorio llevarlo aparte de eso este está bien puede llevar otra armadura que creo que lo puedo ver aquí vamos a esta que es la armadura de tirael no me la he puesto tampoco la armado puedo armarla ahorita me da más daño me da mucho mucho aguante pero la build funciona igual sin esta armadura al igual que funciona sin el casco de arlequín entonces si ustedes por ejemplo vienen aquí y lanzan este la lanza ósea pueden ver cómo baja el tiempo tengo pero lanza ósea la lanza de rayo pueden ver la habilidad que tengo en el 1 y pueden ver lo seguido que puedo lanzar este es un daño adicional o sea es más daño tener el casco de arlequín si no lo tienen y como yo les estaba mostrando inicialmente lo tienen así este es el tiempo que demoran en lanzar la lanza igual como pueden ver el daño está ahí tienen buen daño y la build funciona igualmente el vídeo ha empezado mostrando cómo funciona con un casquito normal así que no necesitan rayarse consiguiendo el casco pero si ya lo tienen úsenlo es muchísimo mejor la cresta de arlequín o el shack o como quieran llamarlo que usar el casco normal luego de eso como les digo caen un montón de ítems uber únicos si no les sirven pueden desguazar esto y les va a dar una chispa resplandeciente si tienen cuatro chispas resplandecientes pueden armar el uber único que ustedes quieran yo ahorita por haber matado a uber lily y todas las demás son ceras que te pide el juego tengo tres chispas resplandecientes que me regalan el juego por simplemente avanzar el juego y después de eso cualquiera de estos uber únicos puedo desguazarlos y me van a dar una más y con cuatro chispas puedo armarme el uber único que yo quiera si aún no he conseguido el casquito me lo pongo o sea lo crafteo y me lo pongo pero yo lo tengo dos veces yo desarmaría alguna de estas lanzas y tendría cuatro me puedo poner el peto pero tampoco quería rayarlos haciéndolos pensar que necesitan por fuerza estos ítems no los necesitan para todo lo que hemos mostrado pueden hacerlo y eso sería todo por ahora muchachos si tienen alguna duda o alguna pregunta por favor dejen en los comentarios he tratado de hacer mi mejor esfuerzo para explicar esta build y nos estamos viendo en un futuro vídeo es probable que arme otra otro personaje creo que quiero armar un druida o un pícaro este vídeo está súper fuerte y está muy muy divertido de jugar pero ya he hecho todo lo que quería hacer con esta build creo que no hay nada que me quede pendiente nos estamos viendo en un próximo vídeo un abrazo para todos cuídense nos vemos chao chao